No 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 Me despierto de los nervios por las pesadillas Piensa en otra cosa y pégate una ducha fría Mala manera de empezar el día Suena manzanita, la nevera está vacía Se agopa a la calle y la gente me mira No sé si quieren una foto, un palo en las costillas Soy un periñán como decía mi abuelita Un tunante con la cabeza loquita Niña, yo solo seré un bache en tu camino Llevo el odio con las venas como un palestino La vida me ha hecho un soldado, cosas del destino Iremos muriendo y nadie sabrá lo que hicimos Instinto depredador de felino Por eso se han dicho que tengáis cuidado conmigo Aquí ninguno somos al pachino en el padrino Pero cualquiera te deja en el sitio con un filo Solo quiero estar tranquilo Desde canijo siempre viví sin permiso Tengo traumatizados a los vecinos Con todas las cosas de las que hablamos en el piso Brindo veneno con mi primo y le digo Valemos mucho más que estas mierdas que consumimos Valemos mucho más que los carros que conducimos Las guardas que chingamos y la ropa que vestimos Mientras nos queramos este mundo es nuestro Mi último error es mi mejor maestro Políticamente incorrecto Siempre mal visto por la realidad que muestro Porque amo agua abajo y te cuero el directo Ando en el barrio enemigo como Lomachenko Si eres rival digno hay dinero de por medio Si no es así no voy a perder mi tiempo No voy a perder mi tiempo No voy a perder mi tiempo No voy a perder mi tiempo